TORTA CELVA NEGRA Buenas, lo que hoy haremos será la torta selva negra. Una torta alemana compuesta por capas de bizcocho de chocolate, hechos con base de cacao, algo de manteca, unidas por una mermelada de cereza, embebida con kirsch, que es un destilado de cerezas, decorado con trozos de chocolates, haciendo las veces de lo que llaman el nombre de esta torta, que es TORTA DE CEREZAS DEL BOSQUE NEGRO, que es la traducción de Schwarz-Wager-Kirsch-Torte, que viene a ser el nombre alemán de la torta. Unida con crema chantilly, finalmente se hacía con crema de manteca. Vamos con la receta. Bueno, ahora haremos una compota. Entonces vamos a agarrar, vamos a utilizar 300 gramos de cereza, en este caso anorra chinos, puede llegar a ser natural también. Vamos a necesitar 180 gramos de azúcar, 150 mililitros de agua, 30 gramos de maicena y aproximadamente unos 80 mililitros de kirsch. Entonces lo que vamos a hacer ahora es colocar los 150 mililitros de agua, junto con la maicena enfríe. Siempre la maicena se disuelve en agua fría. Si lo hicieramos en agua caliente, se cocinaría y se formaría en grumos. Colocaremos entonces la sartén, a calentar las cerezas. Por otro lado, tenemos una almidada aquí. Agregamos aquí sobre las cerezas. No se imaginan el aroma que hay acá. Y en este momento incorporamos la maicena disuelta en agua. Esto se pondrá blanco, empezará a espesar, para transparentar. Esta es la textura que tiene que tener. Luego de esto, lo colocamos a enfriar en una asadera. Y este será el futuro relleno de nuestra selva negra. En cuanto al creador de esta torta, se desconoce. Hay una gran controversia, porque en 1915 el confitero alemán Joseph Keller decía ser el creador de esta tarta. Pero algunos investigadores señalan que Erwin Hildenberg fue el verdadero creador, ya que los primeros manuscritos que datan de este postre son de 1917. En algunos países como Austria, en vez de usarse el licor de cerezas, se utiliza ron. Ahora comenzaremos haciendo el Genois o bizcochuelo de chocolate que hicimos en el video anterior. Aquí les pongo un resumen de los pasos. ¡Gracias! 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 El crema de chantilly es muy simple, es solamente crema de leche inacta, que tenga un porcentaje bastante importante de materia de grasa para que se pueda montar bien, y azúcar. El tema del azúcar es muy relativo a la cantidad que se le coloca. Nosotros en argentinos, personalmente, estamos cerca del 20%, en Europa cerca del 10%, yo no estoy en el medio, no soy en las cosas muy dulces, entonces vamos a agarrarlo. Colocamos los 600 gramos de crema de leche, los 90 gramos de azúcar, con esto tendríamos aproximadamente un 15% y esencia de baile. Y conlocaremos salida. Y conlocaremos salida. Para poder profundizar un poco más con el tema de la crema chantilly, que aunque ustedes no quieran creerlo, tiene sus secretos, porque ya varias personas me han consultado por algunos problemas que tienen con el batido, que no agarran la consistencia, qué pasa si se les corta, cómo solucionarlo. Bueno, en el próximo video hablaremos de la crema chantilly, los porqué, los problemas que se pueden tener, cómo solucionarlo, cómo arreglar una crema que se corta, todo eso en el próximo video. Comenzaremos en bebiendo con una oliva, bebido con quiste. Luego de esto colocaremos la mitad del preparado de cerezas. ¡Gracias! 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 Bueno, espero que les haya gustado, los espero en el próximo video, síganme, activen la campanita para recibir notificaciones de los próximos videos y cualquier duda que tengan, coloquenla en la caja de comentarios y bueno, los espero en Facebook, en Instagram, en Twitter, ¡Nos vemos en la próxima ocasión! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!